Demanda Juventud Colada Ambiente, situación Solución, asentamiento Cemento Innumerablemente, abundantemente, incontablemente Inclusión A lo menos, por lo menos, al menos Ambición, codicia Avance, adelanto Atender Gasto Alteración Sumamente, extremadamente, extraordinariamente, excepcionalmente Volarse Partir Espectáculo, función Responsabilidad Enamoramiento, amor Camino, rumbo Acostumbrarse, habituarse Barrer Dependencia Fortalecer, reforzar, robustecer Salir precipitadamente Compatriota Compatriota, con nacional Residente en el extranjero Devolución, restitución Molesto, pesado, fastidioso Buzón Encontrarse Encontrarse, verse Cubrir, completar Empeorarse, deteriorarse, desmejorarse, agravarse, degenerarse Papel Papel de tornasol Suburbio, afueras, cercanía, periferia Coacción, coerción Elegante Cabello corto, cabellera corta Escalera mecánica Escalera mecánica Triste Padre Cita a ciegas Ópera Concesión Concesión Usado, segunda mano Trabajador, obrero, jornalero, peón Aplicación Farol Farol, farola, alumbrado de la calle, iluminación de vías públicas Esconder Declinar, caer, descender, decaer, debilitarse Subida a bordo Desobedecer, violar, infringir, quebrantar Chico Agrupación, comunidad, colectividad Vino Bloquear Ajado, marchito, rugoso, oxidado, superficie desgastada Al fin, en fin, por fin, finalmente Sede del evento, lugar del evento Solo, solamente Desmerecer, ser inferior Grado centígrado Con picor, que pica Montaña trasera Trabajo, oficio, tarea Término En tal grado, hasta tal punto, tan, tanto Palabra de tratamiento honorífico Aspirador Aspirador Frecuentemente Voleibol, balonvolea Dama Arruinarse, destruirse Arruinarse, destruirse Que no importa Experimentar Mediodía Mediodía Ritmo, rutina Correo Correo Mañana y noche Consideración Consideración Aprecio Contemplación Aumentar Enfermedad de los ojos, enfermedad ocular Gastar 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 Gracias por ver el video.